Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, mi nombre es Pablo Alt y la enseñanza de hoy, a petición de hermanos, será ¿Quién es un verdadero siervo? Viajando a Estados Unidos he recorrido muchas congregaciones y en todas observo lo mismo que está pasando en Latinoamérica. Muchas congregaciones donde predican todo, pero no creen en sanidades y mucho menos en liberación. Y es que la base fundamental de la palabra de Dios, si bien es cierto que es la salvación, pero las señales son la confirmación si estás haciendo lo correcto, porque si haces lo correcto, Dios está contigo y te respalda. Y se cumple su palabra en Marcos 16, del 17 al 20, leemos Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán tus manos y sanarán. Esto es lo que como cristianos debemos de hacer, atrevernos a pedir a Dios sanidad o milagros, porque Dios es un Dios de lo imposible, y la naturaleza de Dios no es la misma que la nuestra. Conozco gente que estuvo con enfermedades terminales, y hoy en día están sanos, no todos sanan. A muchos les cuesta tener fe y creerlo, retener la bendición de Dios. Y es que muchos cristianos les enseñan a someterse, a llevar una vida pasiva en el Señor, ya que no les enseñan a vivir con el Evangelio en tu vida. Todo lo que leen es como si hoy en día no existiera, solo queda en un mito, sin aterrizarlo en tu vida real, y no comprueban que ese Dios es y será como está escrito el mismo, hoy, mañana y siempre. La sanidad es un tema intocable. No explican que como cristianos debemos de luchar día a día por estar en comunión con Dios, y ser limpios. Te enseñan que Dios todo perdona, y tú puedes pecar deliberadamente, y ahí está Dios. Muchos dicen, Dios es fiel, y yo siempre digo, a su palabra. Dios no puede ser fiel con alguien infiel, pues Dios es puro y santo, y no puede coexistir con alguien que lo aleja con sus acciones malas, y que muestre una cara en la congregación, y es otra, totalmente diferente en el mundo. El pretexto de caer en pecado, la excusa más grande, es que el diablo lo sienta y cae. Debemos de luchar por estar bien con Dios, estar en santidad es garantía de que estarás bien con Dios y Él contigo, ya que significa que serás guiado por el Espíritu. Hace muchos años fui a San Luis Potosí, había estado ministrando un día antes y acabamos muy, muy noche. Teníamos que seguir rumbo a Tamaulipas, así que al otro día nos levantamos y a salir del hotel, iba con un hermano que es pastor, que se llama José Luis, él era quien manejaba, y el Espíritu Santo me dijo que a parar en el hospital que había ahí cerca del hotel, un nombre se me venía a mi mente, muy recurrente, era Marta González. Yo no conocía a alguien con ese apellido y con ese nombre, menos ahí. Entonces le dije al hermano que me acompañaba, que si paraba afuera del hospital, y pregunté por ella, efectivamente estaba una señora con ese nombre. Me preguntó la enfermera, ¿eso está familiar de la señora Marta? Me explicó que había tenido un fuerte choque automovilístico, y le dije que no, que no era familiar, que era un amigo. Entré a la habitación, estaba ella en coma, y me admiré porque su hija oraba fuertemente a nuestro Señor Jesucristo. Al verme a la joven no me conocía, ni yo a ella, pero me preguntó si conocía a su madre, y le dije la verdad. El Espíritu Santo me dijo que viniera. Ella lloró, pero dio gracias a Dios, me puse a orar por ella. Salí de ahí, intercedí, porque Dios le diera otra oportunidad en su vida, que se manifestara con poder, como testimonio vivo. No había llegado aún a Tamaulipas. Tamaulipas, cuando la joven me habló y me dijo que su madre había reaccionado. Después tuve la oportunidad de conocer a esa familia, quienes eran cristianos recién convertidos. Cuando la hermana me dio su testimonio, me admiré, porque ella sin conocerme había visto mi rostro. Ese es el poder de Jesucristo. Nosotros no hacemos nada más que servir a Dios. A Dios le place manifestarse con poder cuando quiere, con quien quiere o lo merece, porque Él ve nuestros corazones. Cuando escuchas a un cristiano decir, ay, es que pobrecito perdió su fe, es que quizás nunca tuvo fe real en Cristo. Porque cuando se tiene fe, tiene la convicción de no fallar. Y cuando tiene la convicción de no fallar, no pecas. Y si no pecas, estás en santidad. Y si estás en santidad, encontrarás la comunión con el Espíritu Santo. Ese es el camino real a Dios. Y debería de ser tu meta estar en santidad. Las congregaciones han optado por agradarle al mundo. A tanto ha llegado el ego y la vanidad, que muchas iglesias ya no desean usar Biblias. Ahora usa medios electrónicos en pro de la modernidad. Aquellos que, como ya lo he mencionado, te dicen, usted tiene un gran talento. ¿De qué crees? De servir en la comunidad, ya sea en la cafetería, o encargada de una tienda, de la misma iglesia, o de los baños, o en la cocina. Porque ella está muy rico y tiene el gran talento de hacer comida. ¿Será este el talento que Dios quiere que muchos vivan? Creyendo que le sirven a Dios de alguna forma. Lean la Biblia, por favor. Cada vez las congregaciones son más mundanas en su actuar. En algunas congregaciones la terminología pastor no existe. Solo orador para no verse religioso según ellos. La forma de predicar, el movimiento del escenario, las pantallas, las cámaras, el libro. Todo ese show es más bien una pantalla que tendrá un costo. Y el costo es alto. Alejarte de nuestro Señor Jesucristo y no tener una fe real. Lo llenan de cursos bíblicos que todo tiene costo. Retiros espirituales, campamentos, escuelas de música. Muchos, hasta en la misma congregación, han optado por poner escuelas. Todo un negocio redondo. Y mi pregunta es, ¿qué aportan a la sociedad? Solo son sectas pseudo cristianas que forman clubes sociales. Y nada más, ponte en oración, lee la palabra de Dios, porque parece que hablamos de otro Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no nos dejó un lugar así. Nuestro Señor nos dejó un evangelismo activo, no pasivo. Algunos de esas congregaciones se jactan de tener misioneros casualmente en países donde no hay necesidad. Pero se les olvida que debemos empezar donde hay necesidad. Allí donde la gente no quiere ir. Allí donde la gente necesita saber de Jesucristo. Frases como, tú eres más que vencedor, amén, aleluya. Gritos, danza, música fuerte. Una algarabía desmedida. No digo que no es bueno alabar al Señor. Claro que sí, yo vivo alabando a Dios, cantando. Estoy en contra de cómo están usando ese método mundano. Y entenderás el por qué. Analízalo conmigo. Estoy en contra de ese sistema que se ha enseñado para manipular las emociones. Y te hacen preso de estas mismas. Pues no te dejan salir y no existirá una genuina liberación. Mira, imagina otra vez volver a vivirlo. La alabanza, los gritos, la música. Tú eres más que vencedor. Y después de 40 minutos, en la adoración te dicen, perdónanos Señor. Con el teclado del fondo, con la música de fondo suave. Vamos a pedir a perdonar al Señor. Perdónanos Señor por ser pecadores. Y te tiran. Y te dicen que no mereces nada. Que casi eres una basura delante de Dios. Y el pecador más pecador llora. Se quebranta. En ese mismo momento empieza la pedidera de dinero. ¿Qué pasó allí? ¿Será esto acaso de Dios? Hace 40 minutos me acaba de decir que era más que vencedor. Y ahora esto. Estas son las enseñanzas de Jesucristo. ¿En dónde viene esto en la Biblia? Este sistema tan bonito que estaba la gente desmoronada en su emoción. Más que vencedor. Y mira, pura manipulación. Claro, se han metido en las congregaciones infiltrados. Gente que no es de Dios. Y no tiene la intención de seguirlo. En mi caso, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Yo me había convertido a Cristo recientemente en una iglesia bautista tradicional. Allá por 1990 o 91. Estaba muy joven. Cuando empecé a ver sanidades. Me maravillé. Y fue ahí cuando yo sentí el genuino llamado de servir. Fue muy difícil para mí. Mi familia no era cristiana. Y si llegaba borracho o andaba con mujeres. Era disculpado por el machismo de la familia. Pero todo cambió cuando empezaron a ver en qué un cambio. Que cargaba una Biblia. Empecé a hacer más cambios. Empezaron las burlas. Las críticas. Que ya me había lavado el cerebro. Amén. Qué bueno. Pero con la sangre de Cristo. Que me abrió los ojos. Pero cuando Cristo me llamó. Y me fui de misionero. Ay Dios hermano. De verdad eso impactó mi vida hasta hoy en día. Tenía en mi mente que ser pastor o ministro. Era andar con traje. Con un portafolio. Con carrito del año. La iglesia alfombrada. Las bocinas. Las bancas de madera. Gente que tenía todo bien en su vida. Pero cuando me fui de misionero. Estuve en Chiapas. Allá en Chenaló. Después bajé a todo Centroamérica. Desde Guatemala, Honduras, El Salvador. Hasta Colombia. Pero wow. Ahí conocí a Dios. Literalmente. No me quiero salir del tema. Pero creo que es importante entiendan. La visión de cómo trató Dios conmigo. El estereotipo gringo. De la iglesia cristiana. Que tanto tenía. Fum. Se esfumó. Y no ataco juzgo. Dios sabe que no es mi tensión. Pero sí señalo. Que esa imagen. De forma de evangelizar. Estaba muy alejada. De cómo lo hacían los hermanos. En México. Centro y Sudamérica. Allí donde estás solo. En la sierra. En donde no hay doctor. Donde quizás. Tú no valores. La llave de tu casa. Donde le abres y sale el agua. Pero conozco lugares. Donde caminan mucho. Por conseguir un cubo de agua. Ahí fue donde aprendí. A depender de Dios. Allí. Con esa gente. Donde vi. El poder del Espíritu Santo. El verdadero poder de Cristo. Y no en las grandes ciudades. O grandes congregaciones. Que por dejarse guiar. Por cosas materiales. Perdieron el sentido. La esencia. Del verdadero evangelio. Del cual predicó. Nuestro Señor Jesucristo. Me refiero. A esas aldeas. Pueblitos. Donde los hermanos son familia. Contaré solo dos testimonios. Que me marcaron. Un pastor humilde. De guaraches. Que ni hablaba bien español. Le llevaron a un enfermo. Lo había tirado un caballo. Este sangraba y vomitaba. No se podía mover. Porque al parecer. Estaba mal de la columna. Y la cadera. Se había dislocado. Lo llevaron cargando. Esto fue en Chiapas. Aquí en Chiapas. El pastor vio. Y apenas con su español. Dijo. Señor Jesús. Tu palabra dice. Poner manos en gente. En tu nombre. Yo pongo manos en gente. En tu nombre. Yo creo. Y todos mis hermanos. Creemos en tus promesas. El joven dejó de sangrar. Cuando el pastor. Apenas le tocaba la frente. Todos fuimos testigos. De como la columna le tronó. Y la cadera. Y gritó. Ahí fue donde sanó. Yo me maravillé. Dije. Wow. Nunca había visto algo así. Y pensaba. ¿Cuál es el secreto o el truco? Todavía aún lo recuerdo. El segundo testimonio. Es un niño que cayó en un pozo en Honduras. En un pueblito pegado al Salvador. Ahí llegaron un pastor. Pero estos hombres de los que les hablo. Eran gente entregada a Jesucristo. No eran ambiciosos. No andaban en busca de dinero. Ni tenían grandes congregaciones de frugosas. Lo que sí buscaban. Es hacer. No una iglesia. Eso cualquiera lo puede hacer. Ellos buscaban hacer. Una verdadera familia. En Jesucristo. Este niño del pozo. Que se había caído. Tenía tres años. Tenía 20 minutos. De muerto. Ahogado. El pastor me dijo. Pablo ayúdame a orar. Y ungí sus pies. Y el hermano en sus pocas palabras dijo. Señor invocamos tu nombre. Dale una oportunidad que viva. Y el niño vivió. Todavía siento en mis manos. Ahorita que les cuento esto. Lo vuelvo a vivir. Y siento en mis manos. Ese poder en Jesucristo. Cuando ungí sus pies. Y su cabeza del niño. Sentí una fuerza del Espíritu Santo tremenda. Al vivir esto. Créeme. Ya no eres el mismo. Al ver milagros. Por esto mismo. Cuando regresé a mi país. A México. Decidí. No ser como los demás cristianos pasivos. Como decimos. Calientabancas. Yo quería ser un cristiano activo. Arrojado. Sin temor a orar por alguien. Pues los milagros, sanidades. Entendí que no los hago yo. Los hace Dios. Todo. Todo lo hace Dios. Yo solo intercedo por los demás. Dios toma la decisión. Y ve arrepentimiento en ello. ¿Cuál es el secreto? Estar en santidad. Y seguía habiendo iglesias lujosas en México. En donde. Si sientes el llamado de Dios. Estarás sentado en una banca. Toda tu vida. Porque cuando le digas al pastor. ¿Sabe qué? Siento el llamado de Dios. Él te va a decir. Espera el tiempo de Dios. Y pasarán años. Ahí sentado. En esa banca. Esperando tú que el pastor. Te dé la supuesta revelación de Dios. Por medio de él. ¿Y qué crees? Eso no pasará. Ah. Pero te voy a decir que si va a pasar. El hijo del pastor. Será el siguiente pastor. Que se quedará. Con el negocio. Se nos olvida. Que el llamamiento es personal. Y lo que Dios quiere. No es una gran congregación. Llena de lujos. Claro que no. Lo que Dios quiere. Es que seamos familia en Cristo. Ya hemos abandonado. Los grupos en casa. Esa es la base del cristianismo. Los grupos en casa. La verdad es que muchos se afanan por tener cosas materiales. Y es donde te das cuenta. Quién le sirve a Dios. Y quién no le sirve. Conocí al hermano Gigi Ávila. Ese hombre vivió siempre en la misma casa de Puerto Rico. Pudo tener los lujos que él quisiera. Pero nunca fue un ladrón. Fue un pastor verdadero. Un evangelista. Cuidaba a su gente. Jesucristo nos dejó una estructura. Un pastor. Doce apóstoles. Doce familias. Un hombre. Ese es el concepto de la verdadera iglesia cristiana. Todos. Todos. Predicar su palabra. La encomienda fue ir y predicar el evangelio. A toda criatura. Pero hoy en día llegó la época de la perturbación. Del descontrol. Donde hay pseudo iglesias que no hacen lo correcto. Todo aquello que no es natural. Está en contra de Dios. Todo aquello que se aprovecha de la fe del hombre. Para obtener ganancias económicas. No puede ser de Dios. Pues la verdadera iglesia cristiana. Se preocupa por las viudas. Los niños. ¿Cuáles niños? Los cristianos primeramente. Y nuestras viudas. Y después los niños de la calle. Hacer buenas obras. Darles el plan de salvación. Con amor. Llevando un poco de alimento. Y de esperanza. Aquellos que lo han perdido todo. Una verdadera iglesia. No es elitista. No hace grupos. O excepción de personas. Todos. Todos. Somos iguales. Y tenemos la misma oportunidad. De tener esa conexión. Con Dios. Por medio del Espíritu Santo. Siempre y cuando estemos en santidad. No pecar. Es la clave. Así lo dice el Señor. No es fácil. Pero si es posible. Cuando amas a Dios. Yo sé. Queridos hermanos. Que las congregaciones. Tienen gasto. Y no es lo mismo. Pedir una cooperación. O una donación. Que están exigiendo el diezmo. En todo momento. Es muy diferente. Los pastores deben de trabajar. Esta pregunta la han hecho varias veces. Miren. Pablo era apóstol. Y aún así trabajaba para mantenerse. Mientras seguía compartiendo compasión. Y con amor. Y lealtad. A nuestro Señor Jesucristo. Leamos. Primera de Corintios. Capítulo 9. Verso del 13 al 23. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas. Comen del templo. Y los que sirven al altar. Del altar participan. Así también ordenó el Señor. A los que anuncian el evangelio. Que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto. Para que hagan así conmigo. Porque prefiero morir. Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio. No tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí. Si no anunciar el evangelio. Por lo cual. Si lo hago de buena voluntad. Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad. La comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio. Presente. Gratuitamente el evangelio de Cristo. Para no abusar. En mi derecho en el evangelio. Por lo cual. Siendo libre de todo. Me he hecho siervo de todo. Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos. Como judío. Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley. Como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin la ley de Dios. Sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. Para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio. Para hacerme copartícipe de él. Aquí el apóstol Pablo habla. Todo lo que un verdadero siervo pasa. Son pruebas. Carestías. Él podía comer del altar. Pero él prefería que los ancianos. Las viudas. Con más necesidad comieran. Porque él se sentía fuerte. Y capaz de trabajar. Para seguir en la obra de Dios. Este es el ejemplo claro. De un verdadero siervo. Que lucha para dar estabilidad a otros. Y fortalecer a sus hermanos. Porque los ve como familia. No quitándoles a los necesitados. Y siguiendo los pasos de Jesucristo. Preocupándose. Y cuidando de ellos. Hoy en día vemos como pseudo pastores. Que solo quieren vivir estirando la mano. Sin ayudar al prójimo. Y no piden. Exigen. Usando textos bíblicos. Y engañando. Cuando dan un mensaje. De verso a verso. De la palabra. Forman todo un tema. A su conveniencia. Claro. Sus mensajes son justificados. Ellos le sirven a Dios. Y no tienen tiempo de trabajar. Serán más usados que Elías. O que el mismo apóstol Pablo. Que trabajaba para viajar. Comer. Amados hermanos. No se dejen engañar. Lean la Biblia. En Colosenses 2.8 dice. Mira que nadie nos engañe. Por medio de filosofías huecas. Sutiles. Según la tradición de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo. Y no según Cristo. Pero una de las preguntas. Más frecuentes que me hace. Es como debe de ser el diezmo. Llevo 30 años enseñando. Lo que es el verdadero diezmo. Conforme a la palabra de Dios. Y no de hombre. En Malaquías 3.10. Dice. Trae todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición. Hasta que sobreabunde. Pero que es esto del alfolí. De acuerdo a la Real Academia Española. Significa depósito para trigo. O almacén. Para guardar sal. Entendemos que es un almacén. Donde se guardaban alimentos grandes. Era un lugar donde los sacerdotes recolectaban comida. Con el propósito de dar a quien no tiene alimento. Y claro. De ahí comían los ciervos. ¿De esa comida es lícito? Sí. Pero que no te digan que el diezmo es dinero. Y solamente dinero. Pues puedes dielmar tiempo. Puedes dielmar grano. Por ejemplo. Si eres panadero. Puedes donar pan. Si tú siembras trigo. Das trigo. Si crías borregos. Davas un borrego. Ese es el verdadero diez. Repito. No solo es dinero. Es fruto de tu esfuerzo. De tu trabajo. Por lo tanto. También si eres profesionista. O cuentas con algún oficio. Como carpintero. Albañil. Hermana. Amba. De casa. Que puedan cuidar a personas mayores. En sus congregaciones. Por amor. Es decir. Puedes dielmar tus conocimientos. Habilidades. Y tiempo. A los hermanos en Cristo. ¿Es lícito? Claro que si es lícito. Hace muchos años. En la alianza de pastores. Llevé un proyecto. Que era de dar asistencia médica. A nivel nacional. Dada o brindada. Por los hermanos de las congregaciones. Que lo hicieran por amor. A quien lo necesite gratuitamente. Los hermanos profesionistas. Apoyaron la idea. Pero no los demás. Porque los ladrones de la fe. Quieren dinero y más dinero. La verdad se te hace justo. Que mientras la gente recorre mucho. Para llegar a una congregación. Ya sea en bus o a pie. El siervo llega en un carro nuevo. Que obtuvo del beneficio de los diezmos de los demás. Y no de su trabajo. Porque él cree merecerlo todo. Cuando el siervo. Debe de dar el ejemplo de humildad y de amor en todo el tiempo. No estoy en contra de que alguien se compre un carro. Si es fruto de su trabajo. Pero si es de la congregación. No creo que sea justo. Hace años Dios nos abrió un programa de radio. En una estación en la ciudad de México. En frente del centro de convenciones. Mientras compartía. Leyendo las palabras de Dios. Le dije. A Dios le da asco. El pastor que se enriquece de la fe. Si quieres diezmar. Dale de comer a los necesitados. Compras zapatos. Regálaselos a niños de la calle. Apoya a los ancianos de tu congregación. A las viudas. Ama a tu prójimo. Y lo más importante. Haz acciones por amor. Y de todo corazón. Casualmente nunca más. Nos dejaron compartir el evangelio. En esa estación. Pues afecta los intereses de muchos. Queridos hermanos. Espero no haberlos aburrido. Tocando estos temas. Pero son las preguntas frecuentes que nos hacen. Llevamos treinta años predicando el evangelio. Se dice fácil. En México nos han difamado. Han atentado en contra de nuestras vidas. Grupos satánicos. Infiltrado en las mismas iglesias cristianas. Han hackeado en reiteradas ocasiones. Las redes sociales. Y todo tipo de medios electrónicos. Por ministrar a personas en liberación. Ya que a los malos no les conviene perder gente. Pero que creen. Cristo ha tocado corazones. Y lo seguirá haciendo. Con esa gente. Que se arrepintió de corazón. Y que llevaban una vida destructiva. Hoy en día muchos. Están predicando el evangelio. Y le damos gloria a Dios por eso. Hasta ahora llevamos más de cinco mil liberaciones. A todo tipo de personas. Sin costo alguno. Y aún así. Muchos hoy en día. En algunas iglesias. Nos atacan. Descalificando sanidades. Liberaciones. Que sólo puede hacer. Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos. Los exhorto. Que lean. Estudien. Mediten. En la palabra de Dios. No se dejen engañar. Porque si entendemos la Biblia. No dejaremos que nada ni nadie. Nos pueda manipular con ella. Y puedan discernir. Quién está a cargo de la congregación de verdad. Si es un siervo de Dios. O alguien con buenas intenciones. Que sin querer. Se ha aprovechado de la fe de los demás. Y si tú eres un pastor ladrón. Recuerda que si no te arrepientes. Y cambias. Dios tratará contigo. Recuerda lo que dice en Hebreos 10.31. Horrenda cosa es caer. En manos de un Dios vivo. Pero recuerda. En ti está. El cambiar el rumbo de tu vida. Y compartir una sana doctrina. Mi nombre es Pablo. Y te invito. A nuestra siguiente. Enseñanza bíblica.